En la pantalla principal podrás comprobar las notificaciones que tienes recibidas. Las que se señalan con número están pendientes de aceptar. Buscamos cuáles son las notificaciones recibidas. A continuación aparece un desplegable en el que comprobamos el número de notificaciones que tenemos pendientes de aceptar. Podemos aceptar todas las notificaciones a la vez o una por una. Para aceptar una notificación marcamos el check en la propia notificación. Si queremos aceptarlas todas a la vez, marcamos el check Todas las notificaciones. Vamos a aceptar una notificación. Esta. Una vez que la hemos seleccionado, aceptamos. Una vez que la notificación ha sido aceptada, la podemos consultar en la carpeta Aceptadas. Aquí tenemos la notificación. Podemos consultar su contenido. Posteriormente, te recomendamos descargar la notificación en tu equipo. Recuerda, las notificaciones permanecen por un plazo máximo de 60 días. Descargamos. La notificación descargada y el documento de aceptación en PDF se guardan en tu equipo, en un formato comprimido. Si la notificación puede llevar consigo una contestación, simplemente pulsa en Responder. El sistema recupera todos los datos del procedimiento y a partir de ahí puedes adjuntar los documentos que tengas que presentar. Para contestar y responder esta notificación una vez haya subido los documentos, simplemente firmar y enviar.